Tras dos días de búsqueda, un vecino de Peralta localizó el cadáver del finquero Luis Cordero Navarro, de 68 años de edad, el hombre que desapareció el viernes en la mañana de su finca. El hallazgo se produjo el sábado a la una de la tarde en el cauce del río Reventazón, cerca del puente de hamaca de Peralta, en la calle que comunica Chitaría con 3X. El cuerpo fue sacado del río por personal de la Cruz Roja de Turrialba y Pacayas. La desaparición del finquero generó inquietud entre los vecinos. Los familiares del fallecido agradecieron a todos los que colaboraron en la búsqueda de don Luis porque así pudieron darle cristiana sepultura y al mismo tiempo no entendían qué pudo haber pasado con su pariente. En la casa del finquero, ubicada en el 6 de Petrobras, Peralta se encontraron rastros de sangre, al igual que en el vehículo que fue hallado a la orilla del río Reventazón, kilómetros arriba de donde apareció el cuerpo. El OIJ se está haciendo cargo de las investigaciones para determinar las causas exactas de la muerte del ganadero. Cordero Navarro había llegado a Peralta, procedente de Cartago, desde hace unos cinco años, cuando compró una finca para el engorde de ganado.